Ahorita, felicitos, fíjate. Mañana, ya vengo a preparar y disfrutar. Mande. A nivel estado, ¿verdad? Ok. Que se pare. Este, mañana nos vemos en la cena, que le hicieron desayuno, comida, mañana. De una vez. ¿Cuánto podés? Ok. No, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Para mí nos gracias por, también, por esta fila que nos va a hacer. Ah, amigo, mi compadre que te dijera, no, no, no. ¿Alguna pregunta por allí? Un pedacito de la gestión, nada más para una probadita. Un pedacito de la gestión, a ver si nos animamos a ir. Otra vez estoy aquí, soñando despierto, contando los días para volver a casa y verme en tus ojos tus ojos preciosos que sin pretenderlo y sin esperarlo los hice llorar. Mis viajes tan largos, mis noches de ausencia le están cobrando intereses a mi conciencia. Perdóname si no estuve para ti como debía, si en tus cumpleaños no te hice compañía, me arrepiento por el resto de mis días. Perdóname si no estuve en Navidad junto contigo, si no te llevé a pasear algún domingo, perdóname mi amor hoy te lo pido. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias.